Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro He de gritarle a los vientos hasta reventar Aunque solo quede tiempo en mi lugar Si quiero me toco el alma Pues mi carne ya no es nadar He de fusionar mi resto con el despertar Aunque se pudra mi boca por callar Ya lo estoy queriendo Ya me estoy volviendo canción Barro tal vez Y es que esta es mi corteza Donde el hacha golpeará Donde el río secará para callar Ya me apuran los momentos Que a mi sienes un lamento Mi cerebro escupe Y al final del historial El comienzo que tal vez me prenderá Si quiero me toco el alma Pues mi carne ya no es nada He de fusionar mi resto con el despertar Aunque se pudra mi boca por callar Ya lo estoy queriendo Ya me estoy volviendo canción Barro tal vez Y es que esta es mi corteza Donde el hacha golpeará Donde el río secará Para callar Gracias por ver el video